Caso 3. Conversión de una unidad compuesta y elevada a una potencia En 6. Obtener el valor de la densidad del agua en el sistema inglés Solución. Tomaremos el valor de la densidad en el sistema internacional SI Como 1000 kilogramos por metro cúbico 1000 kilogramos barra M Se requiere la conversión de kilogramos a slugs y los metros a pies Nota. No se requiere convertir metros cúbicos semi a pies cúbicos FT Tenemos las siguientes definiciones Un slug igual 14, 59 kilogramos Un metro igual 3, 28 pies FT Los factores de conversión que utilizaremos son Un slug dividido entre 14, 59 kilogramos Un metro dividido entre 3, 28 pies Como necesitamos metros cúbicos M y pies cúbicos FT elevamos al cubo Un metro elevado al cubo dividido entre 3, 28 pies elevados al cubo Nota. Al obtener el factor de conversión se eleva la potencia adecuada tanto la unidad Como la cantidad Por tanto 1000 por la división de kilogramos entre metros cúbicos igual a 1000 por la división de kilogramos entre metros cúbicos Multiplicado eso por la división de un slug entre 14, 59 kilogramos Por la división de un metro cúbico entre 3, 28 pies cúbicos igual a la división de 1000 por 1 por 1 Todo entre 14, 59 por 3, 28 al cubo igual a 1, 94 Multiplicado por la división de slug entre pies cúbicos Un metro dividido entre 4, 2500 por 1, 94 Y el al menos 45, 50 y sheriff En lo menos 55, casi 2, 84 Y la que se congéd� columna Que se ac差 No, 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 no Ya él está ¿Le Pewchter No, no Un centro Gracias. Gracias.